Esta noche vamos a continuar Y con esta canción yo queremos que nadie se me quede encima Se llama la cumbia con bombas Salgo de los grafiteros para que lo bailes hoy Esto se basa en México Hasta Tlaxcalita Naveña Allá en secretario de Tlaxcala Para mis chamancos Los famosos de que no venga la música Y mi compañero he quitado Vámonos Huepa Y esto si es lo bueno Muy bien, muy bien Echale eso Ajá La cumbia con bombas Baila, goza, goza, baila, baila, goza, goza, baila Esa noche Esa noche para todos sin tocables De San Cosme Fue con nosotros Esa noche para Gerardo Juanito y Nicolás Para Miguel y Flango Con la banda de Lejwood Esa noche para Toñini y Felipe Chino Ese macizo Venga para Chilaquil Chono De Ese basario Para Conejo Y el Nacho Caballero Vamos a bailar Suena Ojalá Vamos a bailar Esa noche para Basario Con la sección cuarta Venga para Clemen Jerry Monje De Ese chiquis Baila, goza, goza, baila, baila, goza Echale sabor Mira como suena Hoy para mi chamaco Guillermo Plata Fue con nosotros Para mi chamaco El nene Fue con nosotros Para mi chamaco El nene Nos vemos próximo 16 de mayo Aquí con Érico Aquí nos vemos Chamaco Gracias por la invitación 2020 Aquí nos vemos Caballero Llegó mi chamaco Nenita Inés Vamos a bailar Esa noche con nosotros Nenita Inés Para mi gente de Santa Inés Que se ocupó Caballero Baila, goza, 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 baila, 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 goza, goza, baila Vamos a bailar Vámonos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!